Música Luego de 25 años de militancia, el senador de la República, Fernando Mayans Canabal, renunció al PRD debido a los últimos acontecimientos que se han dado en el Sol Azteca, como es el caso de las irregularidades que, según él, se presentaron en la aplicación de una supuesta encuesta para elegir al próximo candidato del PRD al gobierno del estado de Tabasco. Por no ser democrático ni transparente, he decidido retirar en primera instancia mi precandidatura al Partido de la Revolución Democrática para el gobierno de Tabasco y en segundo término hacer llegar a la Ciudad de México la renuncia al Partido de la Revolución Democrática por no coincidir con mis principios democráticos, por no coincidir con la lucha para todos, el pueblo de México, el pueblo de Tabasco, pero principalmente para la gente que menos tiene. Por eso tomo esta decisión, porque siempre hemos estado luchando por el pueblo de Tabasco, de México, de frente, transparente, con el principio democrático que los estatutos del partido así lo indican y sin embargo eso hoy no existe. Y resulta de que ahora nos presentan otra disque encuesta que la dueña de la encuestadora es la misma que de la anterior, esa Dinamia, y ahora se llama Cimo, que se dedica a evaluar marketing comercial, por ejemplo, cómo está el buen fin, si fue un éxito o no, o si el logotipo del Palacio de Hierro o esto del tema de las noches palacios son buenas. Eso es a lo que se dedica esta encuestadora. El marketing político requiere de experiencia, requiere de otro tipo de acciones y no se hizo como tal. El marketing político requiere de experiencia, 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 requiere de